muy bien conditioning para el día de hoy tenemos un workout for time estilo cheaper que significa que vamos a una vez que comenzamos con el primer ejercicio a medida que completamos la cantidad de repeticiones seguimos bajando completamos el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente hasta llegar al último de la lista ok con respecto al día de hoy este workout no nos vamos a enfocar tanto en la intensidad pero si nos vamos a enfocar en la calidad y el peso ya que uno de los movimientos que es el windmill requiere de mucha coordinación si es lento pero es buenísimo para trabajar el core ok entonces les voy a mostrar comenzamos con el primer ejercicio de la lista vamos a hacer 100 single unders si tienes tienes la opción de si tienes double unders hacer 75 que esté más avanzado ok o haces uno o haces el otro luego vamos a hacer de 15 a 20 push ups si no tienes esos push ups podemos hacer push ups elevados ok luego vamos a ir al siguiente ejercicio que es dual dumbbell overhead carry ok para las dos mancuerna vamos acá y vamos a caminar 50 metros los bíceps tienen que estar al lado de la oreja si no tienes espacio para caminar son 60 pasos y si no tienes espacio 60 segundos perdón unos 40 segundos haciendo marcha ok luego venimos al ejercicio que te dije de windmill si lo voy a hacer con el brazo izquierdo pierna izquierda al frente voy a rotar el cuerpo tomo aire respiro me comienzo a mover lento uno dos y voy a completar 10 repeticiones por brazo el motivo por el cual ese movimiento es lento porque se supone que el peso que tengo arriba es bastante desafiante si se me mueve un poquitito el brazo hacia frente se me debería de ir la mancuerna si no se me va porque todavía me falta peso ok entonces completo 10 y 10 con cada repetido con cada brazo luego regresamos luego regresamos y hacemos 100 single under luego volvemos y hacemos push up luego hacemos los overhead carry volvemos a hacer windmill 10 y 10 de cada lado y por último finalizamos con los 100 single under esto tiene un time cap de 15 minutos ok para realizarse ahora lo importante de este workout es tratar de utilizar un peso que realmente te desafíe para poder hacer los windmill queremos trabajar bastante el core y bien fortalecido ok ahí abajo yo te dejo los pesos detallados l3 y l2 lo ideal es poder hacerlo con los pesos de l3 o l2 ok así que cualquier cosa si desean que les cheque el movimiento me pueden mandar a mi whatsapp 66749823 me envíame tu vídeo para que te revise el movimiento y plomo esto es lo mismo aquí se está viendo muy bien aquí aquí antes aquí de